Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur Hace poquito os dije en Twitter, puse una fotito con un paquete que me llegó sorpresa Y también os comenté en los vídeos de los combates, el cual iba a empezar dos cosas nuevas Muchas más van a venir al canal sobre cosas de alto mando, la liga Pokémon Eso ya lo explicaré más o menos adelante Y ahora os voy a explicar lo que me ha llegado en el paquetito, ¿vale? Os dije que iba a empezar, como he dicho, VGC por un lado Cuando terminemos de fundir este multi-team Y el que viene hoy es TCG ¿Qué es TCG, Blesur? Pokémon, el AP me la salto ya, es Pokémon Trading Card Game ¿De acuerdo? Juego de cartas Y me llegó en el paquetito cartas físicas Bien, lo primero que tengo que deciros para que luego diga Blesur, no, lo digo ya Blesur sabe lo básico, gracias a la explicación de Njet Que Njet es un maestro justamente, sí Mi poco creador es un maestro en este juego de Trading Card Game Y me ha aplicado mucha información de golpe, ahí me tiene la cabeza Así que voy a intentar decir, o no, por lo mejor dicho lo que diga que no fastidiarla ¿De acuerdo? Tengo que practicar mucho más que lo voy a hacer con él y con vosotros Pero hoy voy a hacer una... Vamos, digamos, vamos a abrir lo que me ha llegado en el paquete Os lo enseño Me ha llegado, ¿vale? Yo pedí, pedí Un sobre que se llama Fuerzas Fantasmaler No sé si lo veréis bien, con la portada de Mega Man and Freak El siguiente sobre es un Puños Furiosos Y aquí, que me dijo Njet, píllate mazos Para empezar, digo, vale Dos mazos, el cual es el mazo de Zaptos, ¿vale? Que se llama... a ver dónde lo pone Tormenta Fulminante, es un mazo, ¿vale? Paraja temática Y el siguiente es este de Kiyogre, ¿vale? Kiyogre, mejor Abismo Oceánico Paraja también temática Vamos a abrirlo Primero abriré este, el de Zaptos Luego abriré esto Y por último abriré los sobres Que por cierto, para quien no lo sepa Las mejores cartas son la sexta y la séptima ¿De acuerdo? Así que lo abriré de espaldas Y lo veréis ahora luego cuando lo vamos a hacer en la apertura Chicos, vamos a empezar en este juego de TCG Como he dicho, Njet me ha explicado muchas cosas El cual, el Pokémon básico, cómo evolucionaron durante la partida Los estados alterados, cómo se ponen las cartas Qué que hace para atacar, que se basan las energías Un mazo está construido por dos, normalmente dos tipos No se ha aconsejado poner más, por ejemplo, fuego siniestro El que queráis, ¿de acuerdo? Así que sé lo básico, tengo que practicar mucho más Y quiero hacerlo con vosotros Me animáis que se ha empezado en TCG y aquí estamos Así que vamos a abrir, vamos a abrir esto, a ver qué sale Vamos a ver Vale, ahora vamos a abrir por partes Como ya queréis tipador Primero vamos a empezar con el primer mazo Luego el segundo mazo y por último los obras Así que vamos con el primer mazo Aquí pone todo lo que tiene Pero yo quiero verlo con vosotros Como he dicho, repito, sé lo básico, digamos, de las cartas Tengo que aprender mucho más El cual este fin de semana voy a practicar un montón Pero yo sé algo Lo que diga, lo que sepa, lo diré Lo que no, quiero que me diga vosotros en los comentarios Y Njet, por favor, ayúdame como siempre Vamos a abrir el primer mazo Que por cierto, sé que más me gusta Con la portada de Zapdos, increíble, ¿vale? Ahí vamos Voy a, no sé cómo abrirlo sin destrozarlo Voy a intentar abrirlo por aquí, ¿vale? Por la parte de atrás Ahí está Chicos, lo abro con cuidado Con cuidado, blessure Vale, vamos a ver qué tiene el tema, ¿vale? Lo abro como pueda, ¿vale? Viene un tablero Viene una moneda Que sirve para determinar los stats, etcétera ¿De acuerdo? Vale, aquí está el mazo Esta es la caja vacía Que la voy a apartar, ¿vale? Chicos, el de Zapdos La aparto, ¿vale? La aparto Vale, al lío Y esto efectivamente Ah, mira, ya está abierto Perfecto, vale Vamos a abrir las cartas, ¿vale? Abro esto Separo Y aquí tenemos La moneda Esta moneda Que es de metal Uy, qué chula Es mega recuaza, por cierto Esta moneda, por ejemplo Determina quién empieza el turno Quién empieza en el juego de cartas A atacar primero o no Determina lo de los stats, ¿vale? Por ejemplo El stat del veneno, ¿no? Porque cada vez quita 10 Bueno, quita 10 por turno Así que no sería para veneno Pero por ejemplo La confusión, sí, ¿vale? Tiraría la carta Y seguiría confundido O no confundido tu Pokémon, ¿de acuerdo? Para eso sirve la moneda Y para muchas cositas más Si me equivoco Rectificarme Acabo de empezar en TCG Paciencia Aquí vamos con la carta Vale, aquí tenemos A Zapdos, ¿de acuerdo? Que pone Pico taladro 20 Trueno rabioso 120 ¿De acuerdo? 2 energía, ¿vale? Parece 2 energía rayo Este ataque hace 40 puntos de daño A uno de tus Pokémon en banca No apliques debilidad Resistencia a los Pokémon en banca Me ha explicado que Tú te puedes sacar 6 Pokémon No va a explicar ahora No me volvería loco Pero tú tienes 6 Pokémon, ¿de acuerdo? Y luego aparte Los de tu mazo y banca, ¿vale? Ahí está Zapdos Aquí viene un código Parece que es un... Sí, vale Es un código para poder jugar yo Con este mazo En el juego online de TCG Lo voy a apartar Y aparto Zapdos Y aquí viene el mazo Por cierto, está súper chula la carta de Zapdos Aquí viene el mazo, ¿vale? Abrimos A ver cuántas cartas Y qué viene, ¿vale? Estos son... Mira, aquí dejo el sobre de Zapdos Y estas son las cartas de energía Las que he dicho Gracias a esto Tu Pokémon puede atacar, ¿vale? Depende de qué Pokémon son Oye, me voy a la mesa Depende de qué Pokémon son De qué tipos Por ejemplo, me va a dar los de tipo planta Que es el tipo planta de energía O los de tipo eléctrico en este caso Para poder lanzar el ataque, ¿de acuerdo? O para poder sacar al Pokémon en sí Sobre todo creo que las energías Lo más importante en un mazo Ya que sirve para atacar Energía, planta Planta, planta, energía Aquí viene un Pokémon Que es un Pokémon básico El cual sí que empezaría con él Podría empezar a jugar con Nincada Súper chulo Aquí está El Pokémon básico Lo aparto Aparto las cartas que vayamos viendo Las voy a ir apartando aquí ¿Vale? Aquí hay un entrenador Esta carta, por ejemplo Yo no sé para qué vale No hablo De lo que no sé No hablo ¿Vale? No soy el típico bocazas No sé para qué vale esta carta Ya menos en dañe Poco a poco Hablo de las que sé Aquí está la carta de energía Tipo rayo Lo que he dicho Sirve para atacar ¿De acuerdo? Las separo Aquí hay otra Cambia tu Pokémon activo Por uno de tus Pokémon en banca Ya sabemos para qué vale esta Aquí está Electro Este Pokémon es una evolución ¿De acuerdo? Así que no podía ponerlo de Pokémon básico Sería, por ejemplo, Voltorb Sigamos Energía Dragonite Vale, ese es segundo ¿De acuerdo? Lo mismo no es un Pokémon básico Es fase 1 Lo separo Energía para atacar Pikachu Chicos, tenemos a Pikachu Ese sí que es básico Este valía para empezar a jugar Junto con Nincada ¿De acuerdo? Datini también vale de básico También podemos empezar a jugar con él Correo de entrenadores Tampoco se... Mira las cartas Bueno, son... Digamos que son... Digamos neutras Cartas neutras Que hacen efectos secundarios Digamos en los combates ¿De acuerdo? Otro entrenador Que es Benny Vale, otra carta de energía Segwood Otro Pokémon básico Que podamos invocar Súper chulo ¿Vale? Energía Voy rápido Porque si no No terminamos nunca este vídeo Entrenador Otra carta más Manectric Voltor Básico Lo que he dicho Sí que valdría Kaskun No Energía Se ninja Al ser única evolución Se lo pregunta a Añet Y según él Se hace de Pokémon Bueno, hace una evolución Pone fase 1 Porque es una evolución Así que no valía tampoco de básico Pensaba que sí Porque es un Pokémon aparte de ninjas Pero bueno No vale Electrike Pokémon básico Bueno, no vale Me refiero para salir Otra entrenadora Grumple sí que es básico De acuerdo chicos Exegutor Que guapa está la carta Me encanta esta carta de Exegutor Atacando a los Spearow ¿Vale? Revivir Energía especial Doble energía dragón Dratini Otro más ¿Por qué se repiten? Para que tú puedas Cuando empiezas a jugar Puedas sacar básicos De acuerdo Que son los que empiezas a jugar con ellos Más energía Otro electro Para que te pueda tocar Dragonite Este Pokémon Esta carta Creo ¿Vale? Por eso digo El creo Que es bastante buena Por lo menos es buena ¿Vale? Según Nietz me ha contado No está mal ¿Vale? Dragonite Entrenador Ultra Ball Máximo de entrenador Por lo menos mola La carta ¿Vale? Repito De lo que no sé No pienso hablar Quiero que me enseñéis Porque estoy aprendiendo con vosotros No voy a hacer un bocazas ¿Vale? Señalo eso Me han enseñado Si de algo no sabes Mejor no hables ¿De acuerdo? Así que por eso estoy practicando Y aprendiendo con vosotros Ahora mismo Otro entrenador Que se repite Manectis se repite Exegu también Energía para atacar Ni en cada que también se repite Teratini lo mismo Cartas de energía Zapdos Aquí está chicos ¿Vale? No sé por qué tengo dos cartas de Zapdos Será una brillante y la otra no Electrike Zapdos está súper bonita la carta ¿Vale? Más Electrike Kaskun Más energía Skarmory Chicos de mi Rain Team ¿Vale? Aquí no sé si será muy bueno O no será muy bueno Pero lo cuenta como Pokémon básico Esto sí que me deja bastante Ah claro que no tiene evolución Por eso vale Skarmory es un muy muy buen Pokémon básico Por lo que parece Creo Creo ¿Vale? No sé cuánto Pone 30 El Gran Trobellino Tampoco está nada mal ese golpe Pikachu otra vez Exegutor Rumpel Energía Y Dragonite Esta es Todo esto Es el primer mazo ¿Vale? De Zapdos Todas estas cartas ¿Vale chicos? Repito Es un mazo Para poder empezar a jugar Todas estas cartas ¿Vale? Ahora vamos a ver Aparte de esto Viene con Vale Esto no sé Esto creo que son Ah sí vale Vale Lo que me explico Lo de la quemadura Lo del envenenamiento ¿Vale? Y esto será el daño Que va causándole al Pokémon ¿De acuerdo? Perfecto Y aquí están Las normas Por así decirlo Aparte del tablero Que mira que chulo está el tablero Os lo voy a enseñar Vamos a ver Esto es Aparte está la banca Voy a intentar abrirlo Para que lo veas Todo lo posible Está súper chulo Vamos a ver Ah No conseguiré No conseguiré Ahí está Vale chicos Lo vais a ver más o menos Ya que es muy grande Se sale hasta del encuadre ¿Vale? Pero aquí lo estáis viendo Cartas de premio Pokémon activo ¿Vale? Es el digamos Donde tú pones tu cartas Para jugar Me han dicho Que es un juego Súper entretenido Súper bonito Y la verdad es que Tengo mucha ilusión Por empezar a jugar En este juego Diferente de Pokémon ¿No? Y sobre todo físico Que muele Me gusta lo online Pero me gusta más Que sea físico Chicos Vamos con el siguiente mazo Y por último Abrimos los dos sobres ¿De acuerdo? He pillado dos mazos Para empezar Y un par de sobres Para tener algo Con que hacer un Algo de mazo ¿No? Vale chicos El segundo mazo es este Que se llama Abismo oceánico Con la portada de Kyogre Está muy chulo También ¿Vale? Así que voy a intentar Tengo que cargarme esto Porque no hay otra manera De abrirlo Sin romperlo Aquí viene Salen una convence de tijeras Ah mira Por arriba Vale vale chicos Vamos a aprender Hasta como abrirlo Sin romper Creo que prácticamente la caja Perfecto Mira mucho mejor Oh si ¿Ves? El segundo ¿Ves? La caja se ha quedado intacta y todo Vale Segunda caja La quito de en medio Y vamos a ver El nuevo mazo Que sale ya Kyogre De portada Lo que me raya Es que sale un Kyogre De un modo Y luego dentro Hay otro Kyogre De otro modo Eso me raya bastante Igual que he pasado con Zapdos Pero vamos a ver este mazo La moneda es diferente ya de entrada Vale Lo abro Y a ver La moneda Claro Antes salía Megarricuaza Y aquí sale Pues Kyogre Súper chula ¿Vale? La guardo en la moneda También vale para lo mismo La misma moneda ¿Vale? La voy a apartar Ok Y esto lo tiro por un lado La carta de Kyogre Marea primaveral Ciclo noceano Bueno Por lo que veo aquí Si ese es el daño Creo que es Quita muchísimo Lo aparto Y la moneda también la dejo a un lado Ese es el código Para poder jugar en En el online Y lo aparto aquí ¿Ok? Lo dejo todo a un ladito Para que no moleste Y vamos a abrir el mazo Con su cajita Súper interesante Vale A ver La caja La aparto también a un ladito Y aquí tenemos el mazo ¿Ok? ¿Por qué me viene así dos veces? No lo sé Se me vienen del revés Estas tres cartas Vale Son Energía de fuego Energía de fuego Energía de fuego Y otra más Lo he dicho Estas cartas sirven para que tus Pokémon puedan atacar ¿De acuerdo? Que tengas en el Está activo el Pokémon De hecho Hay algunos Pokémon que Utilizan energía neutra No hace falta que sea de agua Por ejemplo Un Pokémon tipo normal Con cualquier energía creo que ataca Si no me equivoco ¿Vale? Te lo digo a ti Porque sé que es el que me has explicado cositas Lo aparto Y aquí está la primera carta del Pokémon Que es un Warrain Vale Bastante guay Es Phil Es básico Básico Si el Pokémon lo puedo sacar ¿Vale? Como he dicho antes Igual que en Inkada Aparto esto ¿Vale? Aquí está Es Phil Warrain Energía Lo aparto Entrenador Lo que he dicho antes Más energía Moodkeep Otro Pokémon básico ¿Ok? También podría salir Barbuch Barbuch Perdonad Bullpix Otro Pokémon básico ¿Ves? Ese es tipo fuego Y pone Roar O sea con una energía Creo que con una energía de fuego Ya haría eso ¿De acuerdo? Ese ataque ¿Vale? Energía de agua Aparto Torchic También está aquí Con Busken ¿Veis? Torchic con Busken Necesitaría una carta de evolución Para poder cambiarlo ¿Vale? O sacarlo Marston lo mismo ¿Por qué lo he apartado ahí? Si va aquí Vale Aquí hay más Sidra Energía de agua Como os dais cuenta Todo pide energía de agua Por ejemplo Pola de hielo Pide dos de agua O sea que para hacer ataque Necesitaría dos cartas de energía de agua Por eso es importante Lo he dicho Entrenador Por aquí Espérate Veo Aquí Eso es Entrenador Orsi Básico uno ¿Por qué se me juntan? No sé por qué Así Ahí está Energía de agua Shaleo ¿Vale? Fibas Este es básico Así que puede ser que esté Milotic en el mazo Entrenador Energía Kyogre Milotic Aquí está ¿Vale? Este Pokémon es la evolución de Fibas Y ya pone que es fase 1 La necesitaría es una carta de evolución Para poder sacarlo ¿Vale? Otro Bullpix Otro Mood Kit Para que puedas salir a jugar Con ellos Son básicos Energía Otro básico Fibas Whiskas La evolución ¿De acuerdo? Una evolución de Barboach De Barboach Tiene pistola de agua y terremoto Que parece ser que bastante potente Ese creo ¿Vale? Repito Si no sé Me voy a callar ¿Vale? Entrenador Observación del Profesor de Abedul Energía Más entrenadores Que hacen diferentes cosas Otra vicia acrobática Esto es un E-Ball refresco No sé para qué ¿Vale? Busca en tu baraja una carta que evolucione Mira Busca en tu baraja una carta que evolucione De uno de tus Pokémon Y ponla sobre ese Pokémon Esto equivale a hacer evolucionar a ese Pokémon O sea que esta carta Ya es bastante interesante ¿Vale? Lo que he dicho Podría sacar a Barboach Y luego Whiskas Gracias a esta carta se me sale ¿Vale? Barboach otra vez Energía de agua Lota de agua fresca Más energía de fuego Otro entrenador Sidra Otro Pokémon Energía de agua Esfil Torchic Orsi Seale otra vez Energía de agua Cambio tu Pokémon activo Ponlo de tu Pokémon en banca Esto ¿Vale? Cambio Pone Fibas otra vez Mar agitado ¡Oh! Mar agitado una vez Durante el turno de cada jugador Ese jugador puede curar 30 puntos de daño A cada uno de sus Pokémon Bastante interesante la carta esta Energía de agua Bullpix Con Busquen Margestone Y Carta del profesor ¿Vale? Este es el mazo de Kyogre ¿Ok? Y aquí está lo mismo de antes Es el Digamos La publicidad que te ponen La cual es las cartas Las extensiones de las cartas El lote de la quemadura El daño Y el veneno Y aquí te viene El Lo consigo abrir Aquí está ¿Veis? Mola un montón Me gustó mucho Ya que es el tema que estamos ahora El rubio, amiga y zafiro alfa Y es súper chulo jugar con este Con este tablero Me encanta ¿Vale? Así que ya tengo un par de tableros Para poder jugar Vale chicos Ahora vamos con los sobres ¡Chicos! Aquí están los sobres Pero me ha pasado una cosa Muy graciosa Los he abierto Y resulta que no le había dado A grabar en la cámara O sea yo pensaba que sí Que le había dado Pero no le había dado Y no se había puesto Botacito en rojo Así que No pasa nada He vuelto a meter Todas las cartas O sus respectivos sobres Cada uno lo que toca Y lo vamos a abrir Como si fuese recién ¿De acuerdo? Pero cada uno tiene sus cartas aquí Vamos allá Primero con este ¿De acuerdo? Este es el sobre Lo he vuelto a meter Está abierto Pero lo he vuelto a meter Las cartas Vamos al lío Primer sobre Aquí están Y cuento Una Dos Tres Eh 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 Las pongo al principio Ya que las dos mejores cartas Son las seis y las siete Que ahora son las últimas Y vamos a verlas Entrenador ciprés Vale Aparto este sobre A ver No sé lo que hace Así que lo voy a apartar Lo voy a poner para que lo vayáis viendo Eh Entrenador que pone Compresor de combates Refugio de acero El código que los separo Totodile Alomomola Pokémon básico Dedén Dedén Aquí está chicos Me sigue hasta en las cartas Chicos Qué guapo está Qué bonito que es Qué bonito que es mi Dedén Es hada por cierto ¿Vale? Gligar También está muy chulo Deino Buen Pokémon básico Por cierto también lo puedo sacar Junto con Dedén Junto con Gligar Y Dedén Mejor dicho Diggersby Y la última chicos Alomomola Estas son las dos mejores cartas De este sobre Madre mía Qué liado No me he dado cuenta Que no estaba grabando Bueno Yo pensaba que le había dado Pero no le había dado Así que no pasa nada Aquí están los sobres El primer sobre es este Diggersby Y Alomomola Son los mejores sobres De este Las mejores cartas De este sobre De Fuerzas fantasmales De acuerdo Diggersby Que parece bastante bueno Solamente con dos Haces ya machaque Y con tres energías Haces terremoto Y este La que brilla Lo momola Tiene de una Super zambudilla Submarina Cura 30 puntos de daño A este Pokémon Cambia este Pokémon Por uno de tus Pokémon De banca Y con una de agua Y tres blancas Que son neutras Digamos con cualquiera Haces surf Que quitas 80 No está mal ¿Vale? Aquí está Vamos con el segundo sobre Aquí está el segundo sobre Que es puños furiosos Hay 10 cartas Y va a hacer lo mismo Ya está abierto Lo he hecho Que veis Que no le he dado a grabar Perdonadme No pasa nada Queda igual de bien Encima más fácil de abrir Lo separo Y cuento lo de siempre Una Dos Tres De acuerdo Las pongo debajo Y les doy la vuelta Gilmonchan Ni más ni menos Que la primera carta que ha salido Súper buena ¿Vale? Scraggy Básico Puedo sacarlo Igual que Gilmonchan También es básico Poliwag Otro pongo en básico El código Lo aparto Cuadratura de montaña Rommies Azelgor Pancham Trappinch Y aquí están Las dos mejores Uno es Tirantrum Lo estáis viendo Tirantrum No está mal parece ¿Vale? Por las energías No conozco esas dos Así que ya te estoy empezando Pero no está mal No está mal Y la última Es Amaura No se te da cuenta Dos Pokémon fósiles Parece ser Me ha salido De la portada del sobre Tirantrum Ahí está ¿Vale? Y Amaura Estampida Que gasta Una energía de agua Pega 20 Y Raya Aurora Que gasta dos blancas Dos neutras Parece ser una de agua Si no me equivoco ¿De acuerdo? Chicos Las dos mejores cartas De este sobre Son estas dos Me han salido Espero que sean buenas Creo que la de Amaura Es bastante buena Según me han informado Por un pinganillo Chicos Y hasta aquí Las aperturas De dos mazos Y dos soles Siento mucho Se ha alargado mucho esto Pero harán demasiadas cartas Y acabo Te repito De empezar En esto Del TCG Y me quedo con Dedén ¿Vale? Que carta Me encanta esta carta No sé si será muy buena ¿No? Quiero que me lo digáis Y repito Voy a practicar mucho Este fin de semana Con Yed Para cada vez aprender más Sé muy poquito Lo básico Y Yed Me soltó mucha información Se me ha quedado Pues eso De atacar con las energías Los Pokémon básicos Para que uno vencense Y como ganas Con los Digamos que tienes premios Y cada vez que vas Debilitando un Pokémon rival Coges un premio del rival Tienes seis Lo básico ¿Vale? He aprendido Tengo que aprender mucho más Por lo tanto No sé si qué carta es buena Ni qué carta es mala No lo sé No os estoy engañando ¿De acuerdo? Y quiero practicar Y aprender con vosotros Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más Ya sabéis como os toquéis Y comentad Yo lo sé Y me dais un montón Desde que os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ¡Ciao!